Buenos días, qué peligro, bueno, esto mira la cámara, ¿verdad? Feliz lunes, no sé qué día es esto cuando están viendo este video, pero hoy es lunes y quería reflexionar a veces porque a veces nos encontramos con personas que son quizás un poco negativas al evangelio, o cuando tú le hablas de Dios, o de Jesús, y lo que pasa es que están bravos con Dios y quizás están bravos con Dios porque quizás oraron por algo y lo pidieron y maybe Dios no le, quizás Dios no le contestó esa oración como estaban esperando es como, mira, el libro de Eclesiastes dice, hay un tiempo y un momento para todo bajo el cielo y entiende algo, a veces Dios dice no a nuestras peticiones, pero otras veces es que simplemente no es el tiempo correcto o Dios está haciendo algo más grande, es como por ejemplo, al principio a un niño se le lee de un libro para costar sus mil, pero llega el momento que en vez de la mamá leesle al niño llega el momento que el niño le lee el libro a la mamá ahora, qué bello es ese momento, ¿verdad? ahora, ¿cuál es el problema? para que el niño llegara a ese problema, a ese punto en su desarrollo la madre tuvo que empezar no siempre leyéndole el libro pero a veces tenía que decirle, mira, sígueme las palabras con tu dedo y después trata de leer estas palabras y a veces si el niño se trababa, no, inmediatamente se la leía le dice, trata, trata, ¿cuál son los sonidos? dime, trata entonces había un poco de, ¿sabes? se echaba para atrás y hacía que el muchacho se esforzara hasta que al fin, por un poco de esfuerzo el niño pudo aprender a leer pero si la mamá inmediatamente lo ayuda entonces más nunca llega a crecer el niño y el niño no llega a leerle a la mamá el libro y qué lindo cuando llega ahí es igualmente con nosotros Dios quiere que nosotros crezcamos Dios quiere que desarrollemos entonces va a haber momentos en nuestra vida cuando parece como si Dios no, inmediatamente nos contesta como si, como si Dios se aleja y en cierta manera lo que está haciendo Dios es darnos nosotros un chance a desarrollarnos para mostrarnos que podemos nosotros sobrepasar esta situación para mostrarnos de qué estamos capaces de hacer porque la Biblia claramente dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces los quiero animar sigan luchando sé que tengo personas ahí que están luchando con nuestras enfermedades personas que están enfrentando depresión personas que están enfrentando situaciones horribles y tú sabes qué no te rindas sigue, sigue luchando porque tú vas a poder pasar por esto y a veces Dios te da te quiere mostrar qué fuerte tú eres y qué tú puedes hacer con Él no te rindas porque cuando tú llegas al otro lado de esta tormenta que tú estás enfrentando en este momento tú vas a poder ayudar a otra persona y decirle tú puedes yo pude, tú puedes también entonces te quiero animar sigue luchando no te rindas siga confiando en Dios porque tú sí puedes todo lo puedes en Cristo que te fortaleza para que al otro lado igual que ese niño hay una celebración hay el niño puede leer pero recuérdate el niño tuvo que esforzarse por largo tiempo y quizás Dios te está dejando esforzarte a ti ahora porque te quiere crecer y te quiere ver hacer grandes cosas y quiere que tú seas una bendición para otros yo estoy orando por ustedes y quiero que tengan un día fantástico bendiciones gracias 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 Gracias.